Compadre, seguimos avanzando en esta noche Para toda la raza que le gusta bailar En esta noche le vamos a enviar más melodías Le vamos a enviar un saludo para Video Pins Wendy En esta noche que nos acompaña Para el ingeniero Genaro, para todos ustedes Les enviamos al estilo del trailer de San Luis Esto que dice Y así se baila compadre Claro Con el trailer de San Luis Hola viejo, hola viejo Hola viejo Sube Jue Jue Oigan nomás La gente moneda de Villa de la Paz Saludos Y pilongo ¿Cómo la baila pilongo? ¡Voy! 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 Sube Pero ¿Cómo? ¡Ahora no más! Puro guapango, guapango Y es el trailer de San Luis ¡Claro! ¡Ese es el picón de agoyo! ¡Hasta San Luis Potosíprimo! La gente moneda de San Luis Potosíprimo ¡Claro! La ciudad del maíz La gente moneda de Sanagoza, Nuevo León ¡A la gente de Ramperi, compadre! ¡Voy nomás! Desde el Pino, Guatemala Desde el trailer De San Luis ¡Claro! 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 Y como se baila con el trailer de San Luis Ahora viejo, ahora viejo La gente para llegar a Luis Chache Luis Chache, San Luis Ponto Sí, venimos ¡Ale, venimos! La gente para llegar a El Tanque Coronado ¡Venga, papá! ¡Venga, papá!